¡Suscríbete, suscríbete y dale like! ¡Comparte, comenta, comparte, comenta también! Veamos qué tal va la cosa, creo que lo llevo todo bien, de momento un buen mapa, un elite nada más empezar y son melees por lo tanto voy a mirar a ver si puedo juntar con algo, otro elite por aquí, vale, vamos a traer los elites de atrás a este que es ranged, aunque son lenticos y una vez estén juntos pues ya trabajamos en ellos, a ver, vais viniendo, no hay que dejarse ninguno, Dios, mi vida, que está pasando, he tenido que tomar poción ahí, Dios, y he proqueado como un listo, por pasearme por el arcano, media hora colocando los bichos, vamos a trabajar ya en los bichos, en los elites y los azules están todos aquí, no estoy seguro, no estoy muy seguro, creo que sí, vaya, aquí hay daño ya en un 80, vamos al circulico y esperemos que hayan venido todos los azules, si es así esto habrá merecido ligeramente la pena, tampoco mucho porque he tardado bastante en colocarlos, pero mejor, sí, ha merecido la pena, es que matar primero los azules y después el amarillo, los campeones y después el elite no, no, era contraproducente me parece a mí, han muerto todos los azules, el progreso está más o menos bien y ahora debería morir el amarillo antes de que me mate con el lasers, de milagro, he subido nivel y aún así me ha bajado la vida un poder por aquí, si hubiese visto antes la cosa hubiese ido mejor, vale, no hay elites, así que cogemos el poder y mataremos este trash, voy a tirar aquí con la enloquecida para aprovechar también el daño y tardar menos en matar el trash y a ver si encontramos un elite, esto más o menos debería morirse dejando un par de terremotos en el suelo, así que voy a seguir avanzando, como veis el progreso con este power, la cosa va bien, aquí tenemos un elite antes de que se vaya el power, bueno, nos queda un cuarto, trabajemos un poco en él y si no conseguimos matarlo, pues le bajaremos lo máximo que podamos y nos lo llevaremos de paseo hacia el norte o hacia el sur dependiendo de hacia donde haya que ir, speed y final de la falla, final del piso y por aquí no hay nada, así que matemos al elite, donde estás, tienes toda esta vida, uff, vamos al círculo, por suerte es ilusionista, saca copias, lo que implica que habrá círculo siempre y nos facilitará el tema de matarlo, otra correa enloquecida y con la enloquecida como se nota el daño, lo matamos rápido, pillamos velocidad y nos vamos, siguiente piso, no vamos mal, aunque ya hemos consumido el poder, lo cual no es del todo bueno, vemos por aquí arriba no hay nada, vale, nos quedamos aquí con este elite y me da la sensación de que tendremos que ir llevándonoslo a la sala grande porque vamos a matar todo lo que hay aquí y el elite seguirá vivo, juraría, veamos que tal, si se acerca el círculo mejor, elite, hazme caso, nos acerca, se va y se sigue yendo, así que vamos a ir llevándonoslo ya, ven elite, se pone elite, estoy muy lejos de bichos, se pone elite y ven, te necesito por aquí cerca, por aquí habría otro elite, no, pero hay trash y tenemos correa enloquecida, vale, vamos a tirar correa enloquecida, el elite debería estar aquí ya o casi, no sé cuál es, es ese con mucha vida, este ese, aprovechamos para matar todo el trash, tenemos círculo y se me va otra vez el elite, ¿por qué me estás haciendo esto el elite? vale, recibe daño ahí, ligeramente, dios, este elite ha sido peor el remedio que la enfermedad, eso que ha sido, me ha empujado a él, ¿verdad? ¿en serio? ¿te vas lejos? no te vayas, el elite, vale, un poquito más, tampoco vamos mal de progreso, creo que hemos perdido, bueno, no hemos perdido, hemos ganado, pero hemos ganado muy poquito, podríamos haber ganado más, si este elite en lugar de ser un maldito bichejo que se escapase, me hubiese seguido, veamos que tal se presenta el tercer piso, un elite de entrada, es una cabra melee, lo cual está bien ahí, vamos a ir agregándola y mirar si hay otro elite cerca, no parece, yo creo que con esto lo vamos a matar, tiramos correa enloquecida y a trabajar en la cabra que está aquí, vale, ahí tenemos el círculo, vamos al círculo, le he dejado un par de terremotos debajo y así de paso ahorramos, nos ahorramos el daño que como veis de arcano que va, que pica vamos otra vez al elite, círculo aquí, tiene mucha vida, este también va, ah, vamos a tener que ir llevándonoslo y eso voy a empezar a hacer, vamos cabra voy dejando terremotos por el camino y que vaya viniendo y así de paso, eso, lo juntamos con más trash porque aquí no hay un elite, ¿verdad? no, pues no hay trash vamos a ir juntándolo elite, ven como tiene poca vida, voy a insistir en el trash y él ya, que vaya viniendo, ya está aquí de hecho estamos en el círculo y matamos a los bogans que son duros de pelar y dan buen progreso me he bloqueado de milagro ahí otra vez en el círculo, bolitas y esto, no merece la pena, nos vamos aquí sigue avanzando el progreso respecto al tiempo, lo cual está bien, me queda trancado aquí, buenos bogans y un conduit y un elite y poco más así que, vamos para atrás conduit miramos con la enloquecida y los de atrás, no me viene a molestar pero estos bogans si los mato el elite debería estar por aquí, no lo veo pero debería estar por aquí ¿dónde está ese elite? no te veo vamos al círculo ah, este es ese es, el que tenía vida aún muérete ya, que quiero avanzar hacia los bogans me ha cargado un bogan han cogido todas las bolas sí, este bogan está muerto estos también como veis el conduit, el progreso es magia es magia en estado puro el conduit se acabó ahí, voy a matar a esos dos bogans que están tocados como mínimo estos dos creo que con esto deberían morirse vamos a avanzar un poco a ver si encontramos algo estos nidos de gusanos están bien pero me gustaría juntarlos con élites a poder ser tenemos una una vaca que no se mueve mucho ¿estos nidos de gusanos podrían venir? no es que son cuatro son buenos nidos de gusanos estos bueno, la vaca va viniendo ellos también me voy a quedar en el círculo este y en cuanto esté la vaca tiraremos con él enloquecida ahora voy a trabajar en la vaca espero que esos nidos de gusanos vayan viniendo y si no como mínimo nos van sacando bichos extra que quiero es que no dan un poco de progreso este círculo se ha ido no sé dónde está el círculo no lo veo mal asunto y la maldita vaca ahí está y la maldita vaca tiene tiene escudo vamos vaca muérete me quedan pocos nidos de gusanos poca vida la vaca también el el consecration me está haciendo daño el profanación la profanación venga me queda nada dios como duele la peste también y vaca muerta eh llevamos un buen progreso vamos bien si eso nos asegura que nos toque el boss que nos toque lo podremos hacer ay no puedo pasar por aquí yo también soy inteligente y me como los bogans hay buenos bogans aquí hay que decirlo así que voy a tirar cólera enloquecida y los mataremos los bogans grandes que invocan pequeñinos merecen la pena matarlos eh dan mucho progreso también sobre todo si si hay unos cuantos como aquí tiramos un cólera enloquecida y aprovechamos aquí me he dejado dos que están muy tocados también los voy a matar aprovechando la cólera que ya se ha terminado al parecer vale tres saltos y nos vamos con eso debería morirse vemos que hay por aquí cabras ay channeling bien y yo soy inteligente y hago mal la rotación vamos a por el channeling channeling es un chollo si si channeling es un chollo podemos tirar cólera enloquecida todo el rato y saltando con los gritos a la vez dejamos aquí unos terremotos aprovechamos el círculo no fastidies hay un elite ahí hay que ir a esa elite voy a matar a estos brutos vogans que ya están muy tocados abramos la puerta y que el elite vaya viniendo tiramos otra vez con la enloquecida y juntamos todo lo que podamos vale el elite está lejos del círculo pero se va acercando los campeones es que chollo es el channeling todo el rato salto es con grito se acabó ya han muerto los élites ha subido el progreso voy a tirar otro con la enloquecida no sé por qué lo he tirado no debería haberlo tirado mal hecho porque con esto no saco el boss y ahora me lo como con patatas ahora con la enloquecida ese es el fin podemos sacar el boss aquí no nos queda ningún si es que hay no un elite no con esto con estos vogans los sacamos estamos al 99% con los dos ranged y los pocos pequeñines los sacamos Dios cantidad de daño que hay aquí sal ya boss vamos cuando se muera este vale no veamos uh saxtris maravillosa esta va a ser una 80 rápida hemos tenido suerte nos han tocado todos los pilones buenos saxtris de boss y una falla sin mucho daño elemental que es lo que nos fastidia ligeramente aún así hemos bloqueado una vez al principio y ha bajado la vida bastante voy a tirar con la enloquecida ya porque podré tirar otra juraría antes de matar a saxtris no quizá no lo he hecho mal debería haber guardado la cola en la enloquecida para cuando tengamos círculo sin embargo vamos tan sobrados de tiempo que y es un 80 no está recorrinada así que eso de menos con hacerlo como veis ahora con cola en la enloquecida y círculo la vida de saxtris baja rápido debería haberlo tirado en este momento donde está el círculo con saxtris siempre al círculo porque ella viene debería venir a melee ahora se queda atrancada con sus propios bichos pero viene a melee rápido y merece la pena ir al círculo aunque esté lejos es un consejo para saxtris sobre todo con esta build vamos al círculo directo ella debería venir ya está aquí y se muere en breve yo creo que en esta rotación no en el siguiente círculo se muere ahí está círculo muerta 4 minutos nos han sobrado bueno está bien está bien está bien lo hemos hecho que es lo importante hemos hecho ya un 80 estamos dentro de ya una una decena decente que es la de los 80 y a seguir escalando ahí déjame ver las gemas 80 podemos subir alguna esta 78 que es para caldesan y para builds pero el resto no nos sirven perfecto 81 identifiquemos los objetos que a priori no hay nada decente el cinturón puede ser decente ahora que lo veo cerremos la falla que además tenemos pocitos de experiencia subimos otro nivel bien 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 dos niveles más más daño más resistencia más dureza va mejorando la cosa va mejorando la cosa yo creo que esta temporada a pesar de que no estoy jugando mucho yo creo que hasta un 90 lo podemos hacer es posible no lo sé nada útil nada útil bueno esa espada la podría haber guardado para la build ahora que lo pienso pero creo que tengo una guardada ni la he mirado mal hecho por mi parte y el cinturón es malo bueno gastemos las esquirlas en brazaletes que aún no nos tenemos ancestrales ningunos defensores de parza uy ahí y estos desecheron también son manos bueno que le vamos a hacer pero no hemos conseguido equipo pero hemos subido muy bien hace un río con tu propio inventario hemos subido el nivel de la falla superior de la 80 que tengáis un buen día tarde o noche chao